Samira Jungla es una barbaridad El día de hoy vamos a jugar Samira Jungla Y si te preguntas el por qué estamos perpetrando Tremendo acto tan horripilante Es debido a que para variar un seguidor me lo pidió Y a ver, Samira es un pique de por sí está bastante fuerte De eso no cabe duda Pero llevarle a un rol que demanda a los campeones Cumplir con ciertas características Que evidentemente Samira no tiene Pues probablemente no llegue a salir del todo bien De igual manera ya sabes que yo no me rajo Así que piqueamos esta abominación Y nos lanzamos de una lagrieta al invocador ¡Comenzamos la partida! Y desde los primeros minutos es necesario que saque al challenger que llevo dentro Y es que para poder limpiar la Jungla con un pique coreano como Samira Es obligatorio quitear como si fueras Gumayusi en la final del Worlds Ya que de otro modo vas a terminar siendo borrado por un par de campamentos Claro que esto no es inconveniente para mí Y de manera muy sencilla logramos llegar al sapo con vida Terminamos el clear Y es aquí cuando me percato de la presencia de mi top laner Al verlo con poca vida creí que había escapado del engage de Gnar Pero tontamente no miré el mapa Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde Me terminé comiendo todo el daño de Jungla y el top Que rápidamente acabaron conmigo Y estándose talado a nada de vida también se lo llevaron No pasa nada Este pequeño error no va a reducir mi moral Rápidamente nos lanzamos a los Kevin Demostrando que yo soy el Jungla más berrón aquí Los terminamos y por algún motivo Nuno decide aparecer Amablemente le digo que el changarro ya está cerrado Y que vuelva mañana por favor Pero como señora de Polanco se viene alterando Y con un aire inconmensurable me avienta las bolas de nieve en la cara Pero al no contar con nada más Simplemente nos vamos caminando Pasan los minutos Y debido a que mi kit de habilidades es terriblemente malo para gankear Decido que farmear es nuestra mejor opción Claro que no le quito el ojo encima al minimapa Y cuando estamos por terminar mi blue Nuno aparece tratando de gankear a mi top Rápidamente tratamos de acudir Pero cuando llegué era demasiado tarde Nos quedamos escondidos en la hierba Y por algún motivo Nuno decidió meter la cabeza en el arbusto Llevándose tremendo susto que hasta lo hizo flashear Cargamos la pasiva mientras nos acercamos Y una vez tenemos la reactiva Nos posicionamos perfectamente con el flash Acabando con ambos y consiguiendo bastante oro Y después de esta pequeña victoria Reafirmo mi autoridad como el mejor jungla Llevándome la segunda tonda de kevis de todos modos Regresamos de base Y ahora contamos con el único ítem Que Samira necesita para poder hacerse una pentakill Así es, hablo del coleccionista Que a pesar de estar nerfeado Honestamente con Samira ni se siente Pegamos fuga a botlane Donde mi bot lleva rato sufriendo Y como soy generoso No dudo en irlos a ayudar Nada más llegar Por algún motivo mi smolder decide no entrar Y tómala que nos comemos un countergang de Nunu Spike es el primero en caer Y yo era el siguiente Pero aferrándome a las mínimas posibilidades Libero el 100% de mis habilidades por un segundo Tiramos la R rematando a Mokai El triunfo nos salva la vida Nos llevamos a Corki De una Q conseguimos una triple kill Cabe aclarar que para este momento Vamos perdiendo por cantidades industriales de oro Por lo que la moral de mi equipo está por los suelos Claro que esto no es suficiente Para destruir mi mental de acero Y tratamos de apaciguar sus intentos de rendición Haciéndoles saber que estoy aquí Para llevarlos a la victoria Obviamente nunca es tan fácil Ni menos cuando tu equipo está metiendo Una fedeada tan masiva Ya que si te fijas bien Vamos 6 a 17 Y para mi buena o mala suerte Yo tengo 5 de esas 6 kills Sin miedo alguno Seguimos realizando jugadas experimentales Ya que no hay campeón Que me aguante en un 1 contra 1 Y esto se lo hacemos saber a Corki De la manera mas amistosa posible Le flashamos para continuar el daño de la R Y en un momento nos llevamos 600 de oro gratis Minuto 20 Y la ventaja del equipo enemigo Es cada vez mas notoria Aun así no bajamos la cabeza Y con mi nuevo arco escudo recien adquirido Nos dirigimos a bot Para tratar de defender ese push Y nada mas llegar No dudo en meterme de cabeza contra NAR Nos dejan ceseados Por una cantidad insalubre de tiempo Pero de milagro Alcanzamos a cargar la R En el mejor momento Ced le hace una llave o makai Por algún motivo Y únicamente con uno enfrente Nos terminamos llevando su kill Junto a tremendo shutdown Pero no todas son buenas noticias El mental de mi equipo Esta por los suelos una vez mas Y a lo único a lo que están atentos en la partida Es el momento en el que puedan votar nuevamente por rendirse Y no solo esto Un integrante del equipo No disponía del tiempo suficiente Para continuar la partida Por lo que eventualmente tendría que irse a FK Por otro lado Al contar con 3 items Me mantengo positivo Frente a la evidente derrota que se avecina Pero de igual manera Estoy atento al mapa Y tratando de encontrar cualquier oportunidad Que nos pueda llevar a voltear la partida Tristemente mi equipo no tenía fe Lo único que quedaba era esperar Y ver como todas mis torres caían una por una Para este punto La partida más que League of Legends Parecía un tower defense Corriendo de una línea a otra Tratando de defender las torretas Y con Irelia a FK Esa tarea se complicaba aún más Aún así Logramos tomar desprevenido a NAR Y con un flash Nos llevamos mil de oro a la bolsa La confianza del team enemigo Hace que se dispersen Dándome la oportunidad De enfrentarme a ellos uno por uno Y si bien prácticamente Todos están fedeados Seguimos teniendo suficiente fuerza Como para acabar con ellos Ahora sí tenemos el back definitivo Minuto 27 Y contamos con nivel 16 Cuatro ítems Y mucha fe Nos colocamos frente al equipo enemigo Demostrando que si quieren llevarse mi Nexo Tendrán que acabar conmigo primero Y pues con el CC Point and Click De Maokai y Malzahara Así lo hicieron Terminando la partida Llevándonos una derrota más a la bolsa Llevándonos una derrota más a la bolsa Llevándonos una derrota más a la bolsa